Buenas gente soy Sirius y bienvenidos a un nuevo video de ContraStrike 2 Y bueno lindos el video estoy acá porque te van a traer otra video de reacción Yo sé que a alguno de ustedes, en la gran mayoría les gustan las video reacciones Y vamos a subir mi primer video de reacción reaccionando a cosas del ContraStrike 2 Nunca lo habíamos hecho antes Tenemos muchos videos reaccionando a cosas locas del ContraStrike Law Offensive Pero bueno, del ContraStrike 2 todavía no subí nada Así que tengo unos clips ahí obviamente para ver Recuerden que el video original va a estar en la descripción Si quieren pasar ustedes y dejar ahí un like en el comentario Pero el video de hoy amigos lo vamos a ver juntos vos y yo, ok? Así que sin dar más vueltas vamos a ver esos videitos Que eso venimos, dale Bueno muy bien amigos, arrancamos con el primer clip No, que? Pará amigo, tan rápido No, bueno, estuve, está chiteada ¿Qué? Pero si ni le apuntó amigo Bien, próximo clip, atentos Tenemos acá Ataraxia, eh, ojo Jugar profesional, eh Uy, 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 que salen de a uno Que salen de a uno y los El que sigue Uy, 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 amigo, aplastados, eh Oh amigo, mirá, se le cambia la mira cada vez que dispara el color Cada vez que se mueve, se le cambia todo el hood Amigo, tremendo RGB Tiene RGB hasta dentro del juego ese tipo, amigo, es una locura Imagínense lo que es el cuarto, ¿no? No, está muerto Sí, amigo, está muerto No, ¿qué? What? Amigos, pensé que era un chabón muerto Tipo bugeado en la escalera Pero estaba, amigo No, bueno, estoy pelado, eh No, ¿qué? Cuatro detos No, bueno, amigo ¿Hola? No, ¿qué es ese Fobrancio, amigo? ¿Se viene faqueado? No, amigo, a mí me pasó, me pasó ese Amigos, a mí me pasó eso Sí, 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 a mí me pasó Bien, continuamos, atentos ¿No? ¿Qué? Eso es un cheat, amigo Le disparó todas las balas de una Eso es un cheat, amigo Ese tipo está chateado What? Eso no es un cheat, amigos No tenemos audio ¿Qué pasó? ¿Qué busca? ¿Qué no encuentra? ¿Qué se le perdió? El cuadro ¿Qué, qué, qué? Ah, la bomba No la puede picar Porque está el cuadro arriba No me jodas Ey, igual Banco esa A ver, estuve Saltando one tap No, la mató la flash A mí Ey, la buscó igual La buscó, la buscó esa kill Tremendo, amigo Mapa de inferno No, pero amigo Se re notaba Que estaba entrando ahí A mí Ah, bueno Reflejos de mi abuela, hermano Oh, amigo Buena Molly, eh De casualidad, pero entró Y se lo guardó al clip No, bueno Todas mal las latas, amigo ¿Qué onda? El peor retake de la historia Este tipo, amigo No, bueno Por favor Atentos Seguirá en la faca Va a pasar lo mismo Vas a ver A que él no lo faquea Va a hacer ruido que lo faquea Pero en realidad no lo faquea, amigos Atentos, eh Este sí es un bot No, no Este le roba Este claramente Le robó el facazo, amigo Por favor Bueno, bien, atentos Oh, amigo Uh 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 Buen ace, eh Ok Oh, Jason Que le mete ¿Qué? Se rushé a P250 De full Ah, bueno Qué pega Ah, bueno Qué pega ¿Eleis? Ah Buen ardo Uy Qué Ni a ver Que sí Uy Qué nivel Uno más cerca Sí, sí, sí ¿No está? Sí, ahí está Amigo, claro Amigo Está loco Este tipo Uh Amigo ¿Qué? Ok, primero El ludo El segundo No, ojo Para el cuarto Amigo Ay, me Lo viste Cemento Tiene la casaca de Imperial Ese tipo Es jugador de Imperial Y yo no lo conozco Amigo, la nueva está broken Uh, amigo Esa Uh, las últimas dos kills Fueron muy penetrantes Amigo A verte Uh, sí Uno versus Uno versus cinco Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uno versus cinco Retake, amigo Nada fácil Igual están de pistols Creo están de pistols No, no, no Estaban de pistols No sé si estaban de pistols Capaz tenían los WI De los que habían matado Pero bueno Nada fácil Igual un retake Uno de cinco Uy, ¿Quién mató? Mató a uno Que nada que ver Te corrieron Ay, ay, ay La desesperación Atentos Ok Bueno, buen ace Buen ace No estuvo mal Como bajan de palacio Parecen Parecen cucarachas Saltando al site Ok, buen movimiento ahí Subiendo Cambiando de posición De arena Arriba de palacio Arriba de arena Bien Uy, nice Es el tipo para ganar la partida Aguanta Uy, amigo Cuanto amarillo, ¿no? Me quedé llego Me quedé llego Uy, como entró esa balita Nada que ve A ver Uy, amigo Los headshots en este juego No tienen sentido Pegar headshots es orgásmico Uy Uy, la del puntito Uy, la del puntito Papá Ay, la del punti Ay, la del punti Amigo, los partió, eh Uy, esa fue muy jodida Se ríe Tiene un jaja No, y ese Bueno, soprame la vela, amigo Estás en un cumple, eh No, amigo Los clips que está sacando la gente en el counter 2 No tienen ningún tipo de sentido, eh Uy, ay, que fina Uy, uno más para el ace No Amigo, mal ahí Ok Ok Uy, amigo Como respira Está re tryhard Colateral Bien, fue un colateral Me sirve Uy, esto le mataba a todos de a uno, eh Primero Segundo Tercero Cuarto Uy Y al quinto Ay, que lástima que no fue hecho Ah, no, lo mató él No, le robaron el ace Buenardo Creo que el mejor ace era, eh Ok Lo que juega el BR Este es el que me toca a mí Cuando juego un partido, amigo Yo juego un partido de Premier Y este es el rival que me toca a este tipo, amigo Este pelado Todo tryhard Es la típica Que lindo que son los GED, amigo Tiene los graves igual más graves, ¿no? Que locura A ver, Stewie No, Stewie está loco, boludo Stewie Volvió al counter, amigo Dejá al Valorant Que no te quiere nadie ahí, amigo ¿Para qué vas a jugar Valorant? Mirá cómo juegas ese, amigo Mirá cómo juegas ese Claro, amigo Encima tagué a uno Ah, no hay cagar, Stewie Y bueno, gente Hasta acá el videíto del día de hoy Ya saben, si les gustó Un like Recuerden que si sos nuevo Te invitó, obviamente Háganle a sugerir a ese amigo Al canal Así que ahí ya somos un poquito más Y nada, brother Comenta donde seas team Y también en el próximo videíto Loco de estos Que ahora ya me dicen a la gente Recen para todos Y chau, chau So fight, and fight, and die For the things you know you'll love Do what you think is right And see life, do what you want